...que nos gusta lo extranjero y no es que lo extranjero sea nocivo. Lo es cuando desconocemos la razón de ser, la raíz de ser, la posible noción de ser nosotros. Y va a haber la apuesta a la escritura de quienes de una u otra manera nos atrevemos a hacerla en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestra nación. En esta ocasión el número estará dedicado a José Eduardo Forras. A su obra, a su esfuerzo creativo. José Eduardo nos ha donado poemas, cuentos y novelas que...